Buenas tardes, amiga. ¿A cómo cuesta la manzana? La manzana cuesta 48 el kilo. ¿Pero y una sola? No, pues lo que pese. ¿Cuántas quieres? Traigo 3 pesos. ¿Cuántas me gusta? Ni una te alcanza, ni una mordida. ¿Ni una con 3 pesos? No. Bueno, gracias. Ey, ese pinche vato enfadoso diario viene a preguntar y nunca se lleva nada. Diario, nomás está preguntando. Diario, diario, diario. Y ahí viene otra vez. Oiga, ¿y el plátano cómo lo da? Igual, 48. ¿Cuántos quieres? ¿Me da uno, por favor? Con 3 pesos no te alcanza. No manches, están bien grandotes. Bueno, gracias. Ves, nomás diario viene a preguntar y nunca se lleva nada. No tiene hasta la madre. ¿Verdad que diario viene ese? Sí. Un enfadoso. Oiga, ¿cómo cuesta la pera? Ey, pero déjate la peso, a ver. ¿Cómo cuesta? Déjame ver cuánto cuesta. No, pues traigo 3 pesos. No, pues déjate la peso. ¡Vámonos! Ey, pinche viejo ratero. No, pues déjate la peso. 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 No, pues déjate la peso.